Bueno, oiga, cambiando de tema drásticamente, hace un rato le comentaba sobre esta segunda parte de la entrevista a doña Iber González, la madre de Ana Cacho, que ofreció este programa, solamente aquí, inclusive, a los CETODO. Vamos a la segunda parte. Yo ni quiero usar el término sospechoso, así que yo digo que son personas relevantes al caso. Cuando el secretario de Justicia dijo que Ana no es sospechosa, ni persona de interés, ¿ustedes cómo reaccionaron? Las dos nos echamos a llorar, porque hemos vivido unos años tan difíciles y porque vimos la esperanza de que por fin empiecen a investigar hacia el área correcta, porque si no, no fue Ana, nadie de nosotros tuvo nada que ver, pues qué bueno, hay una esperanza de que por fin estén buscando otros ángulos y ven con la persona o las personas que lo hizo. Las niñas han testificado sobre lo que pasó esa noche. Carmen, yo desconozco lo que las niñas hayan dicho o dejado de decir y no me gustaría hablar, pero las niñas, todo el tiempo que estuvieron con nosotros, las instrucciones que recibieron de nosotros fue que colaboraran y que dijeran la verdad de todo lo que ellas entendían. No entramos en detalles con ellas porque entendíamos que le correspondía a un profesional de la salud mental. Por eso es que el segundo día, perdón, el tercer día, estábamos todos, Ana, las niñas, en una psicóloga con las niñas para que las niñas comenzaran el tratamiento. Lorenzo todavía estaba en Forense y nosotros estábamos todos en una psicóloga en Camino Alejandrino tratando de buscar ayuda para las niñas primero y para nosotros, porque no podíamos, no, estábamos en shock. Cambiando un poco el tema, ¿cuánto hace que usted no ve a sus nietas? Cinco años y el 29 de este mes serán dos meses, cinco años y dos meses. Yo vi a mis nietas por última vez el 29 de marzo del 2010. ¿Por qué cree usted que no le permiten ver sus nietas? Yo quisiera que me lo explicaran porque no lo entiendo. Muchas cosas de lo que ha pasado en todo esto, nosotros no tenemos explicación, porque nosotros no teníamos enemigos, nosotros no éramos una familia política, nosotros no... Yo no entiendo. ¿No será porque piensan que ustedes le van a llenar la cabeza de cosas a esas niñas, la van a indoctrinar, a decirle lo que tienen que decir y pueden afectar más aún la investigación? ¿Qué podemos poner en la boca de dos niñas que llevan cinco años retenidas por el gobierno? ¿Qué nosotros, porque han sido sometidas a, sabrá Dios, cuántas cosas que fueron removidas de su casa, que las llevaron a hogares sustitutos, a tres diferentes hogares sustitutos, que las separaron entre ellas? ¿Qué nosotros podemos poner en la boca de esas niñas que han sido sometidas a sin número de cosas que yo no quiero ni imaginarme? Y han sido, entiendo que han sido sometidas a más de cinco psicólogos. ¿Qué nosotros podemos poner a estas alturas? Para empezar, si esas niñas tuvieran algo malo que decir de nosotros, yo creo que ya sería evidente, que sería claro. Es más, si esas niñas supieran lo que pasó allí, probablemente lo hubieran dicho porque ellas amaban a su hermano, igual que nosotros nos amábamos todos. Nadie hubiera ocultado algo que ellas tengan conocimiento, ni nosotros tampoco. No hay razón, yo no entiendo, yo he ido al departamento de familia, le digo, desde la primera secretaria sometí cartas, fui, hablé con las trabajadoras sociales, he tenido, yo he hecho más de cuarenta gestiones. No entiendo. Muchas personas piensan que ustedes son gente de poder económico, que tienen su plata y que han movido cielo y tierra, que si esto hubiese sido de alguien bien pobrecito, pues no hubiera pasado nada. Yo te voy a contestar con mucha claridad. Yo trabajé 28 años y ahorré para mi retiro. Yo tenía mis dineros ahorrados para mi retiro, yo los perdí todos. Los he gastado todos tratando de rescatar a mis nietas del secuestro al que he sido sometida por los departamentos de familia. No hay motivo, no tengo razón y he gastado todo, gastaré hasta lo último que tenga, porque esto es una injusticia, porque mis nietas merecen tener su familia, mis nietas merecen normalidad. Y el Tribunal Supremo lo dijo, el Tribunal Supremo estableció que esas niñas se le habían violado sus derechos, que a mi hija se le habían violado los derechos. Yo no estoy hablando en el vacío, yo estoy hablando con la verdad. Que el departamento de familia se esconda detrás de que los tribunales tienen que decidir esto, eso no es correcto. Los tribunales, no hay ningún proceso para la familia materna para tener que ir a los tribunales. No hay ningún proceso para que los abuelos, abuelo Carlos, abuelo Charles, todos sus primos que han pedido y han solicitado y han ido también al departamento de familia, tengan que ir a los tribunales. Bueno, señores, esta es la segunda parte de esta larga entrevista, y les voy a aclarar que esta entrevista se hizo este mismo fin de semana, una entrevista que Doña Ibé González accedió solamente a este programa. ¿Usted la quería escuchar y ver en este programa? Pues ahí está. Más adelante, en el bloque de las seis y medias, la tercera y última parte de esta interesante entrevista, que usted no se puede perder porque aún hay más sobre lo que dice Doña Ibé González. Yo hemos estado conversando, ha sido con Doña Ibé González, la madre de Anacacho, durante todo este programa. Una entrevista extensa que la hemos dividido en tres partes. Esta es la tercera parte. Sobre el caso de las niñas, yo escuché como que iban a cambiar el juez, que iba a haber otro juez para este caso. Eso es correcto. Aunque yo no estoy, hay una orden de mordaza que es muy clara, que no se pueden hablar de los procedimientos que se están llevando a cabo en la corte de Rexville. Yo no soy parte de esos procedimientos, yo no entro a la corte, yo solamente me siento allí como una abuela a esperar las horas que tome. Pero sí puedo hablar, en el 2014, el Tribunal Apelotivo revocó la sentencia de la jueza Sonia del Toro, que prohibía que Ana o la familia materna viera a los niños. En aquel entonces, Guillermo Somoza sometió una apelación al Supremo. Finalmente, en junio del 2013, el Supremo determinó que Ana tenía derecho a ver a sus hijas, que sus derechos de ella y sus niñas habían sido violados, y que tenía derecho a un juicio expedito. Los expeditos han pasado, eso fue en el 2013, estamos llegando en el 2016, y todavía Ana no ha tenido su juicio. Tengo entendido que hace un tiempo se realizaron nuevas pruebas, pruebas de ADN. ¿Usted cree que esto podía ayudar a resolver el caso? Carmen, lo que sabe usted es lo mismo que sé yo. Yo no sé nada sobre las pruebas de ADN. Yo he escuchado eso, me lo han comentado, sin embargo, como no tenemos acceso a la investigación, y entiendo que eso es algo que tiene que ver con la investigación del asesinato de Lorenzo, pues no puedo hacer comentarios, porque de verdad no sé, desconozco. ¿En verdad usted cree que va a volver a ver a sus nietas? Sí, yo pienso que me va a tomar tiempo ver a mis nietas, nunca voy a dejar de amarlas, nunca voy a dejar de luchar por ellas. Mis nietas saben que nosotros las amamos, mis nietas fueron criadas en un hogar de amor, y el amor va a prevalecer. No importa lo que el departamento de familia, la secretaria de familia diga, lo que Somoza haya dicho, lo que Yanisi Erizarry haya dicho, ellos no pueden ir contra el amor. Y le vamos a dar una gran lección a todo el mundo cuando algún día nos reunamos, y nos reunamos en amor, y sin odio y sin rencor. Lo más importante es que se clarezca el caso. Para mí, entiendo su interés en recuperar a sus niñas, pero sus niñas están con su papá y con sus tías abuelas. Pero Lorenzo ya no está. Lorenzo no tiene vida. Usted dice que le respetan los derechos. ¿Por qué no le respetaron el derecho a ese nene a vivir? Eso es correcto, Carmen. No le respetaron el derecho a vivir, y eso hay que aclararlo. Pero mis nietas no tienen madre, no tienen abuelos, no tienen primos. Tienen una vida anormal. Han sido, por el gobierno, han sido alineadas de su familia materna. Cuando su familia materna nunca ha hecho nada para hacerlo, ellas tienen derechos también, y no se les han respetado sus derechos. Ellas tienen derecho a vivir una vida normal. ¿Y si las niñas no quieren verlas a ustedes? Eso tendrá que ser un proceso. Por eso queremos un proceso terapéutico. Esas niñas se las llevaron bien, se las llevaron tranquilas. Tranquilas, esas niñas tenían el trauma de haber perdido a su hermano, con lo que ya habíamos empezado a trabajar, porque todos perdimos a Lorenzo. Pero esas niñas han sufrido porque perdieron su escuela, no fueron a sus graduaciones, perdieron a su hermano, perdieron a su mamá, perdieron a su tía, perdieron a su grampa, perdieron su casa, perdieron todo. Y nadie sabe, nadie, ni yo, yo no soy lo que ha pasado a Anacacho, que tuvo que recoger a su nene, despertar a sus niñas y llevarlo para tratar de salvarlo. Nadie, nadie. Y después de eso la han acusado de matarlo. Y ahora pues, ya no eres sospechosa, que ya, ahora todo el mundo está, está lo más bien. Todo el mundo, ah, qué bien, ya no eres sospechosa. No sé, ahora quién es el sospechoso, ahora están tratando de buscar a otra persona para... Nadie sabe, nadie sabe lo que es perder un niño, y un niño como ese. Nadie, nadie, nadie. Otra entrevista exclusiva de Los Cé Todos.